Amigos, te voy a nuestra vuelta en el camino de la victoria. Aquí en tu casa ya te sacaste la espinita que tenías con Armando Torres que te ganó aquí. Sí, así es. Bueno, la última vez que peleé aquí fue en diciembre precisamente. En Armando Torres, así que perdí, que de hecho iba yo ganando, pero así es el boxeo, ¿no? Un golpe de suerte y ahí se acabó. Y ahorita, bueno, gracias a Dios, salimos con la mano en alto, con un knockout. Y bueno, estamos trabajando fuerte para tomar el camino, que creo que ahí están las pruebas. La victoria, a ver, por eso aquí es lo que viene. De hecho ya estás en el camino a otra vuelta, ¿no? Sí, así es, de hecho, al parecer ahorita es, pero también creo en septiembre, no sé, ni promotores, creo que comenten. Yo, de hecho, sabía que iba yo a poner en septiembre. Pero bueno, ahí está, no les fallé a mi gente, ¿de acuerdo? Y ahí se acabó de vuelta, me retoré. Sammy, la etapa de altibajos ya quedó atrás. Pues sí, de hecho, lo pasado, ya no vemos el pasado, hay que ver el presente. Y ahora es que nos faltan muchas cosas, en ello, algunas problemillas. Pero bueno, gracias a Dios ya salimos. Esos problemas siempre vienen a lo más, dedicarnos y enfocarnos a la vida. El año que entra veremos un Sammy Guti campeón mundial nuevamente. Esperemos en Dios, a ver si en el año que viene esté yo despedida del campeonato mundial. Sammy, muy amable, muchas gracias. Gracias. Muchas palabras para boxeo de nocaut. Vale, sí.